Y que ha hecho este informe que yo sigo diciendo que para mí es único, no había visto algo desde el punto de vista jurídico hecho con tanta seriedad, lleno de datos y que de alguna manera ha tenido repercusión, como dijimos la otra vez, desde el New York Times, los periódicos españoles, la OEA, la ONU y hoy la presencia de tanta prensa en esta conferencia pues me da la idea de que sí, que el tema tiene pegada. ¿Tienes esa misma opinión sobre lo que ocurrió? Sí, completamente. La verdad que la acogida ha sido fantástica por parte de los medios, muy solidarios y sobre todo muy ávidos de tener datos y patrones de cómo actúa el régimen cubano que yo creo que eso a la prensa les da herramientas para describir mejor la realidad perversa de lo que está haciendo el régimen. Una explicación que ustedes como abogados hicieron muy interesante que es la idea, la pregunta, que es una pregunta periodística nuestra, de si se puede demandar a Aruba Airline, que es de donde sacan un poco a la fuerza, es una expatriación forzosa, a estos cubanos, qué dificultades habría para poder demandarles si han reaccionado ya a la conferencia de prensa y a las otras informaciones, ¿qué puedes contarnos sobre esto? Bueno, definitivamente hay una dificultad en interpelar una demanda, primero, cuando el demandante no está aquí en el país, en segundo lugar, porque un tribunal jurisdiccional federal tendría que aceptar que tiene competencia sobre la materia y en tercer lugar, porque las violaciones de derechos humanos, las violaciones de los derechos de los pasajeros se ha producido en un tercer país, en el caso de L.C. Ergón Górez y Aguirre se produjo en Guyana. O sea, que habría que traerlos a ellos primero aquí, aunque pudiese haber un proceso en un tercer país, pero sería mejor que estuviese en Estados Unidos y eso tiene dificultades, ¿no?, traer a alguien. Sí, tiene dificultades, pero se puede iniciar la demanda sin su presencia, pero conlleva dificultades porque, como explicamos hoy en la rueda de prensa, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no quiere hacer de policía mundial de los derechos humanos, pero sin embargo, si hay un precedente, el año pasado se denunció a Aruba Erla en una demanda colectiva y sí sabemos que habría competencia jurisdiccional. Pero otra noticia que, por lo menos que yo me enteré hoy, es que Aruba Erla ya no está aquí. Bueno, lo que nosotros sabemos y lo que nos ha llegado es que no han renovado el permiso, no han hecho el filing anual con el Departamento de Corporaciones de Florida y que ellos han anunciado que no iban a mantener más vuelos directos, pero lo que sí sabemos es que realmente siguen registrados y nos llegan noticias que quizás le han revocado la licencia al Departamento de Transporte. Usted numeraba algunas cosas que podría haber hecho esta... Podría, y siempre digo podría porque hay que probar cada una de esas cosas. Gracias a Dios estamos en un país de leyes, ¿no? Como por ejemplo, a estos cubanos no se... ellos no compraron un pasaje, ¿cómo es? Correcto. En el caso, por ejemplo, cogemos el caso emblemático de Eliezer, Góngora y Zaguirre. Él le llevan forzado al aeropuerto, él no se acerca a Ventanilla, no habla con ninguna persona de la aerolínea, la Seguridad del Estado habla con la tripulación, arreglan verbalmente, él lo ve, inmediatamente viene una persona de la Seguridad del Estado y le da una tarjeta de embarque, que no es el contrato de transporte y que no es el billete. Le llevan por un conducto no regular y le sienta la Seguridad del Estado en el mismo avión. Todo eso, claro... Tengo sentido que no le dan ni agua. No le dan en el viaje ni agua, todos los de alrededor le dieron agua, comida, etcétera, a él no le dieron nada, pero además... Como si fuera un prisionero. Hay una serie de temas, como si fuera un prisionero, hay una serie de temas que son extraños a más no poder. Por ejemplo, como una aerolínea a una persona que ni siquiera habla con la aerolínea, le da pasaje en un vuelo... Bueno, pasaje no, boarding pass. Boarding pass en un vuelo y lo traslada a otro país cuando ni le ha pedido identificación, ni ha hablado con él, ni sabe si quiere ir en ese vuelo o no, y además permite que entren en el avión, eso también es una cosa tremendamente irregular. En el avión solamente se pueden entrar unos policías a llevar a alguien si es un deportado, un no admitido o una causa judicial, un extraditado, etcétera, etcétera. Pero el IECER no entra en ninguno de esos parámetros. Entonces, ¿cómo la tripulación, el comandante? Y aquí entran las jurisdicciones. El avión es terreno venezolano, porque es una aerolínea venezolana. Fuera del avión, o cuando están las puertas abiertas y calzado, es terreno cubano. Pero cuando llega a Guyana, vuelve a ser jurisdicción de Guyana. Es decir, estamos hablando de un maremán. Un tráfico internacional, ¿no? Estamos hablando de algo en el que intervienen muchos y donde las irregularidades que se han cometido en el caso este, por ejemplo, emblemático, son innumerables. Una cosa que, doctora, usted señalaba, es que la diferencia entre tráfico y contrabando, y contrabando, para que sea tráfico, sería como el caso de los médicos que ellos también han denunciado, donde hay una explotación de la persona. Correcto. Entonces, ¿esto no es tráfico? No, no sería tráfico. Pero podría ser contrabando. Podría ser. Siempre que podamos comprobar que hubo un consentimiento por parte del expatriado, pero en este caso realmente... Sí, porque como ellos le dan 200 dólares, eso puede ser visto como un consentimiento. Pero no lo es. La realidad es que no lo es, porque estamos hablando de expatriaciones forzosas. Entonces, ¿podría haber un argumento de contrabando de personas? Yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar algunos de los testimonios que ustedes han recabado, incluyendo el de Eliezer. A ver. A mí que me tomaban presa, me llevaban presa, me decía que me iban a desaparecer a mí y a mi familia. Le dijeron en varias ocasiones a mi hija, pronto no verás más a tus padres. Tus padres van a ir presos, no vas a ver más a tu familia. Actualmente me encuentro espateado, me encuentro desterrado de mi patria porque a la policía política le molestó por el activismo, el fuerte activismo que le iba llevando dentro de la isla. En el 2017 me vino la obligación de abandonar mi país ya que la celular de Estado siempre me amenazaba. Un punto que me llevó a abandonar el país definitivamente fue la vida de mi hijo que me imploraba a que abandonara el país por su seguridad. Ya estaban tocando la vida de nuestro hijo y de nuestra familia directamente y es por eso que tomamos la decisión de salir en el 2017. Él y mis hijos tuvieron varias salidas leales del país y debido a eso también fue peor la represión contra nosotros y más todavía, a punto de que ya no sabíamos qué íbamos a hacer y decidimos entrar en la casa y ya abandonar el país porque no sabíamos las cosas que por eso. Hoy por hoy nos encontramos aquí. Ahora, estábamos hablando del aspecto jurídico. Desde el aspecto político, ¿qué impacto ha tenido esta denuncia en las Naciones Unidas? Bueno, ya ha habido una respuesta, fíjate, prácticamente diez días después de la Relatoría Especial para la Defensa de los Activistas de Derechos Humanos ya nos ha escrito, nos ha dicho que va a trabajar el tema, que va a trabajar en una carta al gobierno y que va a trabajar en un informe para el Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto ese es un paso muy importante porque políticamente vamos a tener un documento de Naciones Unidas reconociendo que lo que aquí está sucediendo es algo tremendamente irregular. No obstante, ellos no tienen un mandato vinculante sobre Cuba, no pueden ejercer ninguna acción concreta sobre Cuba, pero a partir de ahí se derivan un montón de segundas acciones. Cuba vive de la imagen y esto vuelve a poner la imagen donde debería estar, en un régimen perverso y, bueno, tremendo, terrible contra su pueblo, ¿no? Entonces, digamos que es situar a Cuba donde tiene que estar, a partir de ahí ya ocurren cosas, ¿no? Es muy importante. Además, tú vienes de la reunión que se celebró en Colombia, la reunión de la OEA, donde también pudieron incluso hablar con Almagro, donde fue recibido el informe, ¿no?, oficialmente. Este es un trabajo de verdad muy interesante. ¿Cuándo regresemos? Más de lo que está ocurriendo en la frontera, que es tremendo. Incluso hay el testimonio de una cubana que está allí totalmente desamparada y que va a pasar, ¿qué va a pasar con esos cubanos específicamente? Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Díaz Canel, que es noticia todos los días también.